Y las frutas de temporada continúan en el gusto de las familias que festejan a La Conchita este 7 de diciembre. Vendedores del mercado oriental reportan buenas ventas en los productos tradicionales a pocas horas que de inicio la gritería. Jocelyn Rojas desde Control de Estudio nos amplía esta información. Adelante Jocelyn Rojas. Muy buenas tardes Daniela Obando Estrella y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Efectivamente a eso a las 8 y 30 de la mañana realizamos un recorrido por los alrededores del novio y también el mercado oriental que estaba casi colapsado de personas que buscaban los productos tradicionales como la caña, los limones dulces, naranjas y bananos para la gorra de este 7 de diciembre que se celebra en nuestro país la gritería. Vamos a escuchar algunas declaraciones de comerciantes que se mostraban bien contentos con la, en este sentido, la presencia de muchos pobladores que llegaron desde horas tempranas a buscar estos productos. A Dios le ofrecemos a los clientes la caña dulcita, esta caña salió bien dulce, lo esperamos porque no es una caña que te la van a dejar botada en la puerta de tu casa, van a llevar calidad. Y también tenemos limones, bananos, naranjas, todo para que el cliente haga una sola compra, aquí hay un solo y no tenga que andar buscando una cosa de un lugar y otra en otro. ¿Cuál es el precio de la caña? El de la caña tiene a un y medio, a un y medio la docena, pero de una docena saca 80 pedazos y tiene de la otra también a 200 la docena, pero saca 100 pedazos de caña. Ahora, ¿qué tanto ha sido la afluencia de personas comprando este producto? Sabemos que ahora en las purísimas lo que dan no es casi lo tradicional. ¿Cómo está la venta de caña para este año? Pues le cuento que sí, estamos bien, estamos bien y seguimos esperando a los clientes, porque gracias a Dios, pues desde la mañana, desde la madrugada, a las 3 de la mañana estoy levantada aquí vendiendo y los clientes están viniendo y eso es bueno, eso es bueno porque todos los clientes están viniendo y le doy gracias a Dios por eso. ¿Y tu nombre es? Karina Amadora. Vamos, vamos a ubicar también declaraciones de las vendedoras en este sentido de flores que por lo general pues los nicaragüenses siempre utilizan para arreglar los altares a la concepción de María. En este sentido siempre es el madroño y pues flores como las mil flores también del crucero. Ubiquemos, vamos a ver las declaraciones de los vendedores de flores que vienen de algunos departamentos como Masaya y también del crucero. Sí, pues este yo lo tengo 3 en 20, lo mismo de esa flor de Pastora 3 en 20, la rama 80, 70, sí, de esta 10 pesos la rama. Bastante económica. Sí, sí, un poco, la gente hay que buscarle la acomoda para interés vender uno. Pero hemos visto que ha vendido. Sí, gracias a Dios, un poco, regular, gracias a Dios. No hemos dejado de vender, pero ahí vamos. ¿De dónde vienen ustedes? Sí, la ven más allá. ¿Todos los años se ponen años? Sí, sí, siempre año con año. ¿Tienen grandes expectativas de venta para hoy? Sí, un poco, gracias a Dios. Y es que muchos comerciantes estaban a la expectativa que las ventas no tuvieran un gran éxito este 7 de diciembre en vista que la Iglesia Católica ha orientado no gritar la purísima como años anteriores por la pandemia que enfrenta el país. Vamos, también realizamos un sondeo y más bien una encuesta. Recordemos que por la pandemia que está enfrentando el mundo, ya lo reiteramos, la Iglesia Católica ha encomendado no realizar actividades religiosas que aglomere una gran cantidad de personas. Por ello, muchos fieles devotos de la Virgen María han decidido no celebrar la gritería este 7 de diciembre como se hacía en años anteriores. Escuchemos estas declaraciones. Siendo en el mercado con temor. ¿Hay bastante temor? Sí, sí, es que esto es una realidad, no es un mito, es una gran realidad. Sí, esto es una pandemia y no va a parar ahorita. Esto vino para quedarse con nosotros y tenemos que ser sumamente cuidadosos. ¿Cuál es un mensaje a la población que está decidiendo en este sentido de salir a la vida? Primero, que hay que ser obedientes. La obediencia nos va a salvar de muchas cosas que nos pueden pasar. Y en segundo lugar, pues cumplir en lo que se puede con nuestra fe, con nuestra devoción, pero siempre manteniendo la distancia y reguardándonos y el uso de mascarillas es indispensable y de alcohol. ¿Cuál es su nombre? Victoria Bermúdez. Muchas gracias. Bueno, eran declaraciones de la señora Victoria, pero vamos a ubicar también las declaraciones de la señora Estela Rosales, quien dice que no hay que perder la devoción y que en este sentido ella estaba realizando las últimas compras este lunes en horas de la mañana para celebrar la gritería en su casa, pero ella dice que va a realizar la gritería, pero con estrictas medidas de protección. Hasta donde lleguemos, hasta donde no esté la bolsa, como dicen. ¿Qué medidas está tomando en su vivienda para poder recibir a la gente que va a llegar a gritar? Bueno, la gente ya está sabida de que tiene que andar su mascarilla y si es alrededor de allí, ponemos una barandita y todos adentro con mascarilla y vamos a poner una alcohol para el que quiera, pues porque usted sabe, hay veces las personas no quieren, entonces nosotros ahí vamos a tener todas las medidas que nos dicen. Pero siempre celebrada. Siempre celebrada la Madre de Dios, sí. Bueno, recordemos, ya lo decía anteriormente, que en un comunicado la Iglesia encomendó a los fieles católicos ofrecer estas limitaciones circunstanciales con espíritu penitencial, implorando el fin de la pandemia en el mundo. Es lo que tengo hasta el momento. Regreso con vos, Maribel Montenegro.